Es viernes, ¿por qué no te vienes? Con pijama de rayas y jugando con mis trenes Voy llegando a Asia recorriendo los montes surales Preocupado de cambiar mis dólares en yenes Hay caña de bambú por todos lados Tienes que ver esto, parece que haya nevado verde Que Dios llorara lágrimas cuando acabara Si fuera verdad su historia igual dejaba de joderme Aquí palofrencia y hojas hacen mis pañales Aquí fuera hay setas de colores otoñales Aquí vales y un desierto arisco andando en bolas Y al fondo creed ver visto máquinas de Coca-Cola Un buitre intento hacer festín de esta movida Que cuando vuelva a casa me quede sin gasolina y ver cromina Que brota de las piedras en las cuevas Hay nidos de avispas que me indican No te muevas Pasa el revisor y veo por la ventana campos de maíz Una niña feliz, rubia como su hermana Pido un poco de whisky, marca blanca se supone Que me está sabiendo a dioses diluidos en licores Hay maleza saliendo de las rocas Los pájaros hacen cenefas cuando llega otra bandada y choca Hay realeza en la melena de un león desocupado Mira lejos la sabana, mata moscas con el rabo Invita a la latitud que te antoja Si quiero ver las caras blancas y narices rojas Orino y hecho humo se cogen a las gotas Entre prefucio y glándula, entre pellejo y capullo se nota La onda sísmica que erosionó el boquete Hay lágrimas de un indio en gran cañón por cada cráter La exactitud de un guardia real en Gran Bretaña Si el momento justo en romper la ola de sulfero en California Y la nube propagándose en el cielo en Nicaragua Llamemos sangre de demonio al fue el que hubo en el agua Y en África hay piraguas en los ríos, chamanes Con piel de lobos negros y colmillos de caimanes Pasando Tijuana iba un cartel que dice viva Pienso en un chaguarma en Granada, en Alibaba Juro algo me dijo mira arriba, dije vale Como un cd colgado al sol multiplicado por miles Dije y sois putas auroras boreales Me acordé del zorro y de Le Petit France Sois lejos de las formas, los colores, las palacias Sois zumo de guaraná sentado en mi galaxia Puede que te puedas recorrer y no me quejo Son historias para no volver Sois supernovas Recordaré esta historia cuando suba y sea muy viejo Cosas que no barrería si tuviera una escoba Sois supernovas Un, dos, tres Sois supernovas Gracias por ver el video Gracias por ver el video